Luego del fuerte anuncio por parte del ELN que seguirá secuestrando y extorsionando, pese a haber firmado un cese al fuego con el presidente Gustavo Petro, el gobierno decidió por una propuesta válida que mitigue esta problemática, y esto es crear un fondo internacional multidonante. Este se encargaría de financiar al grupo que deje de delinquir, propuesta que no le pareció a la senadora María Fernanda Cabal, y trinó lo siguiente. Abro comillas, ¿qué es esto? Mientras las familias de los policías y militares asesinados por la guerrilla no reciben ninguna ayuda, mientras los policías y militares heridos en combate son maltratados, crean un fondo para subsidiar terroristas. Todos los colombianos debemos marchar el 20, cierro comillas. La información se conoce en el marco de la visita oficial del presidente en Alemania, donde Fuentes, en la Casa de Nariño, le confirmó a varios periodistas que desde su gobierno ya tienen listo el fondo que recibirá dineros de la comunidad internacional. Por otra parte, también el congresista Miguel Polo Polo también comentó. Abro comillas, el guerrillero Petro, porque así hay que llamarlo, dijo que en su gobierno el ELN se acabaría a los 100 días. Ya va casi un año y este grupo delincuencial está más que fortalecido. Y no contento con eso, desde el gobierno de Colombia crea un fondo para que desde el extranjero le envíen plata a esos terroristas para que dejen de secuestrar. ¿Cuántos millones de dólares no lavarían ahí el negocio del siglo? Los niños en Colombia muriendo de hambre y sin educación y este psicópata buscando plata para financiar el ELN. Se puede decir hoy que el gobierno de Colombia es un aliado al terrorismo. Al terrorismo no se le da plata ni se dialoga con ellos. Al terrorismo hay que combatirlo. Cierro comillas. Esto es con la finalidad que dejen de sembrar el terror en las diferentes zonas de la nación, en las que delinquen mientras que se adelanta el fuego bilateral, temporal y nacional. Informó Vanessa Miranda para CTA. Barranquilla en todas partes.